El ministro público de la Fiscalía General de la República, FGR, en Zacatecas, obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio de la entidad, sentencia condenatoria para René N. de cuatro años, ocho meses de prisión y una multa de $8,929 por el delito de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Dicha persona fue detenida por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, a quien le aseguraron un arma de fuego tipo fusil calibre 7.62x39mm con su respectivo cargador abastecido con 18 cartuchos útiles, tres cargadores calibre 5.56mm y 83 cartuchos útiles. Con el objetivo de proporcionar un espacio de difusión de los productos de investigación de las instituciones convocadas, así como de encuentro entre sus investigadores y cuerpos académicos reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, de la Dirección de Superación Académica de la SEP y de otros grupos de investigación para la generación de acuerdos de colaboración, la Unidad Académica de Odontología llevará las novenas jornadas internacionales de investigación en odontología 2022. Las novenas jornadas internacionales de investigación en odontología 2022 tendrán como áreas temáticas investigación básica, investigación epidemiológica, investigación educativa y casos clínicos, los cuales serán presentados los días 17, 18 y 19 de agosto del presente año bajo las categorías de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y libre. En sesión extraordinaria de cabildo se aprobó por mayoría de votos la modificación del presupuesto del ejercicio fiscal 2022 para asignar 20 millones de pesos para la realización de la Feria Nacional de Fresnillo-Fenafre en su edición 2022. Los regidores del Partido Revolucionario Institucional PRI, Laurangeli Carrera Márquez, Gilberto Débora Hernández y J. Félix Castillo Ruiz hicieron un llamado al gobernador del estado, David Monreal Ávila, para reconsiderar su decisión de no aportar recursos para la realización de la Fenafre, pues el municipio no debe volver a las ferias patronales y se debe priorizar la visión turística y la economía en Fresnillo.